¡Bienvenidos a mi fiesta! ¡Gracias a los dados! ¡Los quiero! ¡Quieren la guita bonito! ¡Muy bien! ¿Cómo se siente? ¡Bien! ¿Cuántos años cumple? ¡Cinco! ¡A ver, la licita está tomando! ¿Qué es esto? ¿Frenos? A ver, muéstrame todo. ¡Estos son los frenos! ¡Estos son los frenos! ¡Estos son los llanos! ¿Ves? Aquí es la cadena. Y aquí es el asiento. Y esta es la armadura y esta... El tornillo y todas sus piezas. ¡Está chiquita! ¡Está chiquita! ¡Chiquita! ¿Puedo hacer otra vez? ¡Ya hace otra vuelta! ¿También no muestras? Lo que tú quieras, dale, pero no te vas a llevar. No, yo no me va a querer llevar. Ah, bueno, entonces... ¡Bienvenidos a mi fiesta! ¡Gracias! ¡Renacias! ¡Renacias! ¡Agan! ¡Renacias! ¡Bienvenidos a mi fiesta! ¡No! 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 Gracias.